pues esto es horror el horror presenta y hoy toca la review de la película sonic 2 empezamos y es que hace unas semanas que se estrenó la secuela de sonic la película sonic se estrenó hace un par de años y recordad que tuvo se estrenó en 2020 y recordad todo lo que pasó con la película cuando apareció el primer trailer ese primer sonic que desagradó a todo el mundo y y el director mandó un mensaje diciendo que había escuchado a los fans y que iban a rehacer a sonic eso retrasó el estreno de la película hasta enero de 2020 y finalmente llegó este sonic protagonizado por jim carrey como el malísimo doctor ekman y siendo una película no excesivamente cara sonic costó 85 millones recaudó casi 320 en todo el mundo y la gente quedó muy satisfecha con aquel con sonic una película muy sencillita muy muy entretenida muy para público lógicamente infantil y dejó muy bien sabor de boca y se anunció rápidamente una secuela se anunció rápidamente sonic 2 que nos llega nos acaba de llegar hace eso hace dos tres semanas no que vuelve a estar dirigida por jeff fowler y vuelve a estar protagonizada por por james masden por ben schwartz como la voz de sonic con tika samter como la chica de la película como espérate que el nombre ni me acuerdo maddie y se le unen al reparto colin os augusti como la voz de tiles una actriz creo que era la actriz que ya le ponía la voz en los videojuegos y idris elba como la voz de knuckles y por supuesto repite jim carrey como el malo malísimo como el doctor es man más más desatado y más jim carrey que nunca una película que no ha subido mucho el presupuesto sea si la primera película costó unos 85 millones esta película se estima su presupuesto entre 90 y 110 o sea nos han gastado muchísimo más curioso no y sin embargo se a la vista se ve una película mucho más grande produce la misma gente es llamativo que está produciendo directamente sega que eso cuidando sus productos y esta es una película una película más ambiciosa no una película de sonic más más ambiciosa de la primera parte ya no tiene que presentar personajes ya como siempre digo yo va a tiro hecho y esto a las secuelas a las secuelas de este tipo de películas tortugas ninja sonic ahora superman x-men spiderman cualquier superhéroe cualquier personaje así le sientan muy bien las segundas partes donde ya no tienen que presentarnos porque muchas veces son historias que conocemos demasiado bien no se han contado 100 veces el origen de spiderman 100 veces el origen de superman todas las las segundas partes le le sientan muy bien y a sonic le ha ocurrido exactamente eso ya no tiene que presentar el universo en el que viene sonic quién es sonic porque ha llegado ya va a tiro hecho y la película es un continuo homenaje además a los fans del videojuego contándose una historia que más que una película recuerda a un videojuego de sonic o sea una película con un tono muy muy infantil o sea yo fui a verla con mis hijos y desde luego al pequeño que tiene ocho años es el que salió más encantado al mayor que tiene 12 también le gustó pero pero pensad qué tipo de película o sea es cine familiar predominantemente infantil esto es sonic 2 o sea no nos llevamos las manos a la cabeza y está muy bien hecha y lo que os digo está lo sorprendente de este sonic 2 es como la película más que seguir una historia como una película no con sus tramas casi parece el guión de un videojuego la película va como por fases no fase en la ciudad el principio fase en la nieve fase en el agua fase en el bosque fase en debajo de en el templo se hace alucinante como porque la película vuelve a ser más o menos lo mismo en este caso es sonic y y tales deben enfrentarse a otro bicho que ha venido de esa otra dimensión a knuckles y deben encontrar un objeto y bla 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 el argumento yo nunca he sido un gran yo en la época mega drive super nintendo tuve super nintendo así que no soy un gran conocedor de los juegos de sonic de hecho al sonic 2 creo que no lo jugó nunca sonic 1 y el sonic 3d yo creo no el sonic e cd también le tocado he tocado sonics pero de manera el sonic manía últimamente en nintendo switch y le dao pero pero no soy o sea si yo os dijera que yo soy un fan de sonic de toda la vida os os mentiría pero por lo que dice la gente este juego se parece muchísimo al videojuego sonic 2 de mega drive y de master system que además suele ser el videojuego favorito de la mayoría de los sonic maníacos no de los fans del personaje así que es una película en muy agradecido en este sentido no vuelve a vuelve a tener mucho humor los personajes humanos están un poco de soporte y además es es divertido porque los los actores humanos los actores de los live action cast son conscientes de que solamente están ahí para para acompañar y lo hace también o sea la película no además tiene un par de momentos van con bastante humor con la hermana de la protagonista o sea la película se se preocupa por lo que yo siempre digo muchas veces el cine infantil o familiar no sólo tiene que contentar al niño no al que llevas no y le da las palomitas y las monerías que haga el bichito el animalito que ha hablado o lo que sea sino que tiene que ofrecer algo al al espectador adulto al papá a la mamá a los tíos a los abuelos que van que acompañan a estos sea la realidad es que estas películas hacen estas taquillas más tan grandes samson y contar hace estas taquillas tan grandes porque no solamente va el el niño de turno a ver la película con el niño van los padres o van los abuelos o van los tíos o van los primos o incluso van varias veces a la vez en cosa que no me parece mal o sea de hecho la película o sea la película pasa la película se pasa bastante bien y tiene un hándicap interés importante sonic la original con créditos y todo duraba 98 minutos parece o 99 minutos esta película han alargado su duración a los 122 minutos una película de dos horas una película infantil de 122 minutos con secuencia post créditos o sea hay que quedarse a ver una secuencia post crédito es muy chula pero hay que verla porque efectivamente ya ha anunciado paramount un sonic 3 luego a nivel visual pues bien bien ya sabéis lo que siempre os digo yo con con este tipo de producciones no meterse con la fotografía con la cámara con la sonorización siempre están bien y a efectos visuales pues la película casi es más a ratos o sea estas películas son el equivalente hecho en 3d más de lo que sería un roger rabbit no más o sea son casi películas de animación no en el que se involucran actores reales que llevamos vistas 2800 o sea el cine ya nació con personajes reales interactuando con animación quizás yo siempre lo digo quizá el tope no fue quien engañó a roger rabbit de roberts mx pero es que hemos visto 2000 algunas interesantes otras menos y desde que es en 3d muchas más hemos tenido albinas ardilla los pitufos bla 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 pues sonic pertenece más a este sonic 2 igual que la primera pertenece más a esa categoría de películas no que son cine de animación en el que a veces intervienen actores reales la película ha sido recibida bien por la crítica ya os digo que hay gente que comenta que probablemente sea la mejor adaptación este sonic 2 de un videojuego a la gran pantalla que no es decir mucho o sea si tenemos que decir que la mejor adaptación de los videojuegos es sonic 2 contando que la primera adaptación al cine fue en 1993 super mario bros 29 años llevamos de cine de videojuegos llevado al cia de videojuegos llevados al cine tampoco es tanto y todos hemos visto un montón si de super mario bros hemos pasado a sonic 2 es verdad que tampoco es decir mucho pero del desastre que fueron las primeras adaptaciones de videojuegos al cine a encontrarnos sonic 2 la película es un gran paso en rotentomeitos tiene un 68 por ciento de críticas positivas ya sabéis que el tanto por ciento en rotentomeitos no es tanto sólo es el número de críticas positivas lo hay que mirar la nota media en rotentomeitos mucha gente se queda en el tanto por ciento esta película tiene un 80 y mira qué buena es esta peli que tiene un 80 por ciento de críticas positivas pero de golpe ves la nota media y dices uy que tiene un 5 con 2 es positiva la nota pero se aprueba pero y tiene muchas críticas que le dan más de un 5 pero cuidado y de golpe te encuentras una película que tiene una nota media de un o sea un tanto por ciento de críticas favorables de un 60 pero de golpe ves que su nota media es de un 7 y medio a lo mejor porque está más polarizada bueno pues esta no está mal porque esta tiene un 68 por ciento de críticas favorables sonic 2 y una nota media de 6 sobre 10 así que más o menos la crítica no está y en taquilla la cosa como ya hemos dicho el presupuesto es un poquito más que el de la primera película este sonic 2 ha costado entre 90 y 110 millones y lleva recaudados unos 290 sonic 1 recaudó 320 yo creo que su carrera comercial será será parecida más o menos de hecho ya lo que hemos dicho varias veces sonic ya ya está preparando o sea paramount ya está y sega ya están preparando un sonic 3 película cosa que es normal porque porque la gente sale contenta a los niños les gusta y no están funcionando nada mal a mí la película me gustó como público adulto como fan de videojuegos y como que fui a verla en una sala con niños con más chavales que bueno es una película que funciona bien no siendo lo que es o sea yo siempre os digo que a cada película hay que juzgarla como lo que se merece no quiere decir que yo esta película piense que es una mierda y que por ser para niños la esté tratando bien no 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 como película familiar está muy bien conseguida es una película que funciona bien está o sea su propósito como película lo logra eso es muy importante y es una cosa que sí que todo después nada esto más o menos ha sido esta pequeña review de sonic 2 la película vosotros como siempre os digo dejad comentarios a este o cualquier otro vídeo del canal seguidme redes sociales twitter o instagram no hay más vídeos suscribíos a este canal si os mola el contenido y como siempre os digo siempre podéis regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego nos vemos pronto adiós y 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 Gracias por ver el video.